En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con 26 votos a favor, 11 abstenciones y un voto en contra, el Congreso de Michoacán designó a Jesús Reina García como gobernador interino. Esta tarde rendirá protesta a las 17 horas. El Congreso también aprobó la solicitud de licencia del mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa por un periodo de 90 días para atender asuntos relacionados con su salud. Y se designa al ciudadano José Jesús Reina García, gobernador interino del Estado, por el periodo que dure la licencia otorgada por este Congreso. Elaborese el decreto, procedas en sus términos y notifíquese. Fueron 38 diputados los que votaron el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales, a los que fue turnada la solicitud de licencia hasta por 90 días, que comienza a contar a partir de mañana 23 de abril. Aprobado en lo general y en lo particular, por la 72ª legislatura, el decreto por el que se concede licencia al gobernador del Estado, ciudadano Fausto Vallejo Figueroa, para separarse de sus funciones por un periodo de hasta 90 días, contados a partir del día 23 de abril de 2013. Tras la designación de Jesús Reina como gobernador interino, cuyo dictamen fue avalado por los diputados del PRD que integran las Comisiones Unidas, el legislador PRDista Osvaldo Esquivel votó en contra en la sesión del Pleno Camaral. En lo particular, no, y te soy sincero y lo digo con énfasis. Yo he estado analizando, al igual que muchos ciudadanos michoacanos, la situación que se vive en nuestro Estado. Hemos estado analizando la manera de conducirse, la manera de tratar a los ciudadanos y la manera de tratar los problemas, la problemática que acontece en el Estado. Dos diputados del PRI y nueve del PAN se abstuvieron de votar. El argumento fue que hubo temas que no se discutieron en la reunión de Comisiones Unidas antes de dictaminar, dijo el panista Alfonso Martínez. En Michoacán estamos atravesando una crisis de seguridad que urge una estrategia confiable, certera, segura, consensada y con el respaldo de la Federación para trabajar en conjunto. Las comisiones de gobernación y puntos constitucionales dictaminaron apegadas a la ley, dijo el diputado Olivia López Mújica, el único PRIista que votó a favor del dictamen la noche previa. Hemos hecho una interpretación funcional sistemática de nuestra Constitución y es por ello que hemos concluido, tanto en la fracción del PRI como en Comisiones Unidas, que la designación que hoy haremos en pleno en la persona del gobernador José Jesús Reina García, como gobernador interino, está constitucional y legalmente brindada. El diputado panista Sergio Benítez, quien votó en contra del dictamen, cuestionó a sus compañeros que Jesús Reina cubra el interinato, pues dijo que hasta ahora no ha dado la solución a diversos conflictos del Estado. Y otros muchos problemas que vive la entidad son muestras de ingobernabilidad. En las últimas semanas se han recrudecido los problemas sociales. Los bifacanos merecemos gobernabilidad para el Estado. En consecuencia, pregunto, estaremos tomando la mejor decisión al designar a la persona que si bien no ha generado esta situación, por lo menos se deje entrever, tampoco ha logrado la solución de problemas. Reina García entrará en funciones como gobernador interino a partir del primer minuto de este martes 23 de abril y concluirá una vez que regrese el mandatario estatal Fausto Vallejo, que puede ser en los próximos 90 días. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.